¿Por qué ya no me baile un gusano el abril cuando suena el teléfono y escucho su voz? ¿Por qué no me arreglé para mi vida y no sé su perfume ni me puse tacón? ¿Será que la doctrina ha sido más, más fuerte? ¿Se han ido la ilusión y las ganas de verte? ¿Pero me cuesta tanto decirlo a la cara? ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? ¿Lo echamos a suerte?